¡Hola amigos! ¿Qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del sitio web que estamos viendo, soporte técnico informático, un blog dedicado a la administración de redes y de sistemas informáticos en el que podéis encontrar, pues ya cerquita de los mil artículos y cientos de videotutoriales, ¿vale? ¿Vale? Agrupados, como veis, en un, bueno, pues apañado pack de DVD, ¿no? Con seis o siete packs de vídeos, 163 videotutoriales que incluye y, bueno, un montón de packs de vídeos, ¿vale? Con los que podéis encontrar, bueno, pues un montón de contenidos con los que aprender y aprender, ¿vale? Más adelante me enrollo con esto. Bien, estoy con VMware, no me he equivocado, no me he pasado a la competencia, no me he vuelto loco, no me he equivocado, lo estoy haciendo adrede. ¿Por qué estoy con VMware? Estoy con VMware porque, bueno, VirtualBox no nos permite instalar el, no nos permite VirtualBox, no está preparado, digamos, VirtualBox, pues para virtualizar dentro del entorno virtual. Es decir, yo aquí ahora estoy ejecutando un Windows Server 2008 R2, una edición estándar, normalita, ¿vale? Muy bien, datacenter, estupendo. Menos mal que yo le di clic a instalar la estándar, bueno, da igual. Bueno, pues una datacenter, no me voy a pelear, ¿vale? Y bueno, dentro de este Windows Server 2008 R2 datacenter que estoy virtualizando, pues voy a instalar el rol de Hyper-V, ¿vale? En este primer vídeo únicamente vamos a ver cómo es la instalación de Hyper-V, ¿vale? De Hyper-V, ¿de acuerdo? Bien, si todo, vamos a ver, si todo va bien, en estos próximos 30 días que es el tiempo que voy a tener de validez de esta licencia, ¿de acuerdo? De VMware, ¿vale? Pues realizaré un montón de videotutoriales o trataré de realizar el máximo de videotutoriales, pues con VMware, ¿de acuerdo? Porque, bueno, hay que aprovechar el tema este de Hyper-V ahora que ya termina el curso de VirtualBox. Bueno, vamos al rollo que vamos, ¿de acuerdo? Bien, para instalar el Hyper-V, el rol de Hyper-V. Bien, le damos aquí, ¿vale? Al iconito este de aquí y se nos abre la consola de administración de administrador del servidor, ¿de acuerdo? Hacemos clic en roles, agregar roles, ¿vale? Siguiente, esto es muy sencillito, Hyper-V está aquí, Hyper-V, lo marcamos, ¿vale? Lo tildamos, siguiente y siguiente, seleccionamos los adaptadores de red que queramos compartir con el entorno virtual, siguiente e instalar. Procesos así de sencillos, sí, ¿por qué hago el vídeo? Vale, hago el vídeo, porque si esto lo intentamos hacer con VirtualBox, como comentaba, no se nos va a permitir, ¿vale? Nos va a decir que el microprocesador, que no cuenta con las características o con las capacidades de virtualización, ¿de acuerdo? VMware sí que nos lo permite. Diferencia, VirtualBox es gratuito, VMware vale 200 dólares, ¿vale? Lo podéis ver ahí, este es el VMware Workstation 8, ¿vale? Lo podéis ver en la página web, ¿vale? Si algún alma caritativa, alguna empresa, algún tío así guay, se lía o me entran, ¿vale? Hay una locura y pedís muchos packs de vídeos o muchos DVDs, pues, bueno, yo con esos fondos, como ya sabéis, después los reinvierto, ¿no? Casi en su totalidad en el blog, ¿de acuerdo? Gastos de hosting, bueno, en su día megabloa, suscripciones a Microsoft para disponer del software como Dios manda, actualizaciones de hardware, mantenimiento de mi equipo, ¿vale? Acceso a internet, ¿vale? Son muchas cosas las que tengo que mantener, ¿vale? Pues, por ejemplo, también compré en su día unos auriculares con un micrófono para la calidad del audio, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, que todo esto conlleva muchos, muchos gastos y yo estoy solo detrás de esto y, bueno, pues, yo sé que me repito más que la joseite, pero es la única forma que tengo de echar adelante esto, ¿vale? Si no es con vuestra colaboración, aunque también sé y valoro mucho, también valoro mucho el tema, bueno, pues, de que vayáis, pues, enlazando artículos, ¿no? Los que más os gusten, en vuestros Facebook, en vuestros Twitter, vídeos de YouTube, que los pongáis en vuestras páginas web, ¿vale? Todo esto también es muy valorado, ¿de acuerdo? Bueno, yo, de todas formas, prometo en estos 30 días que dura esta edición, ¿vale? No despistarme mucho, ni dispersarme, prometo aprender a hablar también, ¿vale? No dispersarme mucho, ni despistarme, como comentaba, y, bueno, pues, tratar de darle caña a esto de Hyper-V, ¿vale? Que no he podido hasta el momento, pues, bueno, por VirtualBox no lo permitía, bueno, la verdad es que hasta hoy no me ha dado por mirar VMware, las capacidades, pero, bueno, ha sido una grata sorpresa, la verdad, así yo también lo descubro un poquito. Como vemos, el proceso de instalación, sin ningún problema, absolutamente ningún problema, es sencillo, simplemente te va a dar roles, te quiero agregar, instalar y punto, ¿de acuerdo? También si alguien tiene curiosidades de Hyper-V, aunque, lo vuelvo a repetir, aunque he realizado algunos cursitos y esto de tal, de la Virtual Academy, yo ahora me lo trataré de mirar más, ¿vale? Pero tampoco que sea que yo no lo he trabajado, ¿vale? Hasta ahora mismo nunca lo he podido trabajar, ¿vale? Mucha teoría, mucha teoría, pero poca práctica, el problema de no disponer de muchos recursos, pero bueno, poco a poco. Con vuestro apoyo y vuestra colaboración, seguro que en cualquier momento, bueno, se puede hacer cosas interesantes y ampliar funciones del blog. Como vemos, la instalación no tiene ni mayor problema, la verdad es que no sé qué más contaros ya, o sea, un chiste o algo, porque el proceso de instalación, como veis, es muy sencillito. Ahora mismo lo único que quiero que veáis es la instalación, para que veáis que efectivamente se puede instalar Hyper-V en un sistema virtualizado y virtualizar con Hyper-V, o sea, es de la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Tengo un host, instalo un sistema de virtualización, virtualizo un sistema para virtualizar y vuelvo a virtualizar. O sea, y esto podría estar así, no se sabe cuánto ciclo aguantará, pero bueno, cuántas vueltas aguantará. Vamos a ver, como comento, esta edición de VMWare es la gratuita, ¿vale? Siempre lo digo, solo trabajo con software del que disponga de licencias o que pueda utilizar sin perjudicar a nadie, eso de la piratería no me termina de hacer mucha gracia. No sé, lo que estaréis pensando en muchos, pero bueno, cada uno tiene sus principios y sus formas de funcionar. Bien, aquí se está cargando ya la consola administrador del servidor, recopilando gatos, miau, miau. Vamos a ver, Rolex recopilando datos, vamos a ver. Como vemos, un vídeo que va a durar unos 8 minutos y que la mayor parte del tiempo se está esperando y viendo como Pablo Martínez este de los vídeos habla, habla y vuelve a hablar. Pero bueno, es que todos los vídeos no pueden ser perfectos. Vale, aprovecho también para decir, comentar, hacer peticiones, no sé, comentar cosas, pedir cosas, ¿vale? Esto es importante, que hagáis peticiones y que pidáis, ¿vale? Bueno, pues ya está, instalación correcta de Hyper-V. Para agregar máquinas virtuales, voy a ser asistente de nueva máquina virtual de la consola de virtualización, virtualización manager, management, Dios, cómo suena esto. Vale, perfecto. Bien, si yo ahora me vengo, me vengo de venir, no de venganza, siempre lo tengo que recordar. Si bien me vengo por aquí, virtualización, administrador de Hyper-V, ¿vale? Aquí también lo tenemos, Hyper-V, o Hyper-V, perdón, administrador de Hyper-V, ¿vale? Yo me machaco esta consolita, me vengo por aquí, le doy la vuelta, perdón, administrador de Hyper-V. Bien, hacemos clic. ¿Está usted seguro de lo que está seguro? Sí. ¿Vale? Pam. Aquí está. Aquí está. Hyper-V funcionando en un sistema virtualizado que nos va a permitir, bueno, pues, con un rendimiento, ya lo voy adelantando, bastante chunguillo, ¿vale? Pero nos va a permitir, nos va a permitir virtualizar y hacer pruebas con Hyper-V, conocer el sistema, etcétera, etcétera, ¿vale? Para crear máquinas virtuales, nuevo, máquina virtual, te vienes aquí, ya empieza el asistente y bla, bla, bla. Esto lo vamos a ver en el próximo vídeo. Según la aceptación que tenga esto, según los comentarios que me dejéis, ¿vale? No os cortéis un pelo. Dejar comentarios, ¿vale? Hijo, cancelar, perdón. Dejar comentarios, ¿vale? No tengáis problema con esto. Hacer peticiones, etcétera. Vale, pues vamos a ver el vídeo. Quiero que sigas con esto. No quiero que sigas. Atiendo todos los comentarios siempre, bueno, pues a la mayor brevedad que me es posible. ¿De acuerdo? Sin más, me voy a despedir. No sin antes recordaros otra vez más, que pesado que soy, nueve minutos de propaganda, pero bueno. Que el blog de Soporte TI, blog.soporteti.net, ¿vale? Blog.soporteti.net cuenta con vuestro apoyo y vuestra colaboración y contribución. No solo pillando packs de vídeos, cosa que es importante, muy importante, importantísima. Por desgracia en este mundo el tema económico es así. Pero también podéis contribuir, pues, publicando en vuestro Facebook, haciendo clic en el más uno, en YouTube, en el Twitter, en el Google Plus, etcétera, 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 etcétera. No me enrolle más. Disculpad las molestias, estos 10 minutos de tortura. Un saludo y te veo en el siguiente vídeo. Hasta luego, amigos. Un saludo y te veo en el siguiente vídeo.